hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo de needlework vallana design en el vídeo de hoy os voy a enseñar varias técnicas porque vamos a aprender a hacer esta composición de cactus flores caracol y casita y además os vamos a proporcionar dos ideas más esta que tenéis en un reel de instagram y este que es el mismo cactus pero más bajito y con más secciones y yo lo uso de alfiletero os gusta queréis aprender a hacerlo pues vamos a ello materiales que vamos a necesitar primero de todo los patrones que tenéis el enlace en descripción necesitamos unas telas que coordinen para los cactus unas telas que coordinen para las flores lino natural un trocito de alambre para el caracol y la casita un cascabel y cuerda un corcho de una botella para la casita guata para rellenar maquillaje para muñecas para hacerle en la carita el caracol pistola de silicona una maceta y un cartón para lo que es la base y los sellos opcional por si queréis ponerle una etiqueta pero nosotros os hemos preparado estos lotes que tendréis disponibles en la página web y con todo esto vamos a comenzar bueno lo primero que vamos a hacer es pintar las macetitas son macetitas normales y corrientes yo ya le he dado una primera mano y ahora le vamos a dar la segunda yo he utilizado una pintura al agua que para mí son las mejores porque no huelen y tiene un secado bastante rápido ahora mientras seca la pintura vamos a empezar a ir haciendo el dibujo copiando el patrón para hacer los cactus vamos a empezar marcando las piezas primero sujetamos el patrón y vamos haciendo la figurita en un principio pensado vamos a hacer cuatro piezas o sea vamos a marcarlo dos veces con la pieza doble si considero que a lo mejor queda pequeño pues haremos un poquito más vamos a ver se puede hacer de cuatro de cuatro telas de seis de ocho de eso ya como queráis pero yo había pensado hacer este más sencillo como es más alto hacerlo de cuatro muy bien ya tenemos uno y ahora marcamos el siguiente como lo vamos a hacer vamos a coser desde aquí todo el contorno hasta llegar aquí y esta parte la vamos a dejar abierta y en esta pues exactamente igual vale nos vamos a la máquina y volvemos ya lo tenemos cosido y ahora lo que vamos a hacer es recortar dejándole aproximadamente un centímetro de margen de costura bueno pues ya lo tendríamos ahora lo que vamos a hacer es buscar el centro de lo que es el cactus que exactamente es por en medio de estas dos líneas y le vamos a pasar un pespunte de aquí aquí pero antes vamos a remeter la parte de abajo lo montamos uno encima de otro veis con eso hacia adentro entonces vamos a pasar un pespunte de aquí aquí haciendo punto atrás voy a llegar solamente hasta la zona de costura pero aquí sí que llegaremos hasta el final vamos a coser a la máquina y volvemos vamos a rellenar estos cuatro espacios con guata para rellenar os recomiendo que rellenes digamos que las guías que no rellenes una guía luego la otra y luego la última sino que las hagáis rellenando todas por igual y vais creciendo por igual así es mucho más fácil muy bien pues una vez rellenados todos los espacios vamos a cerrarlo tenemos que tener en cuenta abrir estas costuras tienen que quedar abiertas la vamos a cerrar de esta manera damos un punto aquí y vamos a hacer como un pequeño hilván a todo el contorno y ya lo recogemos de esta manera así y ya tenemos uno de los espacios cerrados y se repite el mismo paso en el resto de los espacios ya tenemos los cuatro hechos vamos a pasar al siguiente paso bueno lo que he hecho ha sido intentar deshilachar un poquito cuanto más deshilachado más chulo queda que eso lo podéis hacer cuando hayamos hecho las cruces creo que el deshilachado le da un toque tan rústico que a mí me encanta ahora lo que vamos a ir haciendo son las cruces desde la base aquí le hacemos una y giramos y seguimos por aquí y así de bonito queda cortamos el hilo y hacemos lo mismo en el resto de secciones muy bien pues ha ido por un cepillito porque vamos a hacerle el efecto este que es así deshilachadito que me gusta a mí hacemos piquetito y cepillamos esta tela al ser tramada pues sale muy fácil la la hebrita ya tenemos otro vamos a hacerlo así con todos ahora vamos a seguir marcando lo que vamos a hacer es el mismo padrón pero a otra medida más cortita vamos a hacer en lugar de cuatro unidades vamos a hacer seis ya tenemos marcadas dos y hacemos la misma operación dejamos abierto abajo he elegido este color maíz que le va muy bien algo es el cuadrito y lo mismo nos vamos a la máquina y pasamos primero los tres y luego los vamos a unir entre sí estamos por aquí y nos vamos a la máquina seguimos haciendo la misma operación que hicimos antes que rellenar por secciones en este caso pues en lugar de cuatro secciones vamos a tener seis podemos hacer ocho secciones también quedan igual de bonito o más pero yo he decidido hacer este más gordito y el otro más fino y más largo bueno vamos a repetir la misma operación que hemos hecho antes de ir cerrando cada sección y ahora vamos a hacer lo que hicimos anteriormente voy a cortar los piquetes ahora y voy adelantando faena repetimos la operación de lo de las crucecitas y empezamos abriendo costura bueno lo primero que vamos a hacer ahora como vamos a hacer la casita es hacerle la formita de arriba intentando cortarlo en línea recta en línea recta tenemos que cortarlo un volcadito pero voy a decir hacia abajo que se vea más o menos recta vamos al otro ladito aquí he sacado yo mi prototipo y bueno más o menos no va la cosa bien con un cartoncito tipo craft vamos a cortar lo que es el tejado y ahora vamos a acomodar aquí con un poquito de silicona caliente y aquí muy bien y un poquito aquí en la base vamos a mirar que huele igual por ambos lados muy bien ya lo tendríamos y ahora vamos a poner lo que es el botoncito aquí estamos ya en este punto pero lo que vamos a hacer es ponerle el palito aquí vamos a buscar justo el centro y vamos a ponerle el palito vamos a hacer un poquito de silicona le he puesto un poquito de betuna lo que es el palito para que quede más rústico vale vamos a poner un poquito de silicona Un poquito para que no se salga. Y le quiero poner uno así atravesadito, como si fuera pues eso, una casita de pájaros. Pero primero le voy a poner este de aquí y por último esa. Vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un poquito de fuerza para que se meta un pelín. Muy bien, pues así ha quedado mi casita de pájaros. Le he puesto este alambre así, como enrollándolo para darle un toque más rústico y la vamos a reservar para el siguiente paso. Ah bueno, la maceta, os lo he enseñado, os lo enseño ahora, le da un toquecito con betún betún de judea a todo lo que es el borde de la maceta y por aquí abajo. Vamos a hacer una flor y aquí tengo yo las piezas preparadas. Las telas que voy a utilizar van a ser estas y es un círculo pequeño que vamos a cortar de esta pieza y uno más grande que vamos a cortar de esta pieza. Lo vamos a sujetar con unos alfileres y simplemente lo vamos a recortar el contorno o lo podéis marcar y luego recortar, eso como veáis, vamos a hacer una especie de flor, vamos a ir haciendo figuritas para hacer una composición chula. Muy bien, ya tenemos estas dos figuras y ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger hilo, vamos a coger una aguja más grandecita, esta, vamos a empezar por esta, que es la de la interior. Es muy fácil, simplemente tenemos que ir dentro fuera, dentro fuera, poner hilo doble para poder tirar y que no se rompa y le damos la vuelta a lo que es el círculo. Y ahora cuando lo tenemos así, vamos a meter un poquito de guata dentro, vamos a darle un puntito aquí y repartimos el rizo bien y rellenamos bien en los extremos. Vale, ya tenemos esa bolita y ahora vamos a por la de fuera. Hacemos la misma operación pero no nos vamos a ir muy al filo porque si no esta tela se nos va. Aquí le voy a hacer un nudito para que no se me meta entre las fibras lo que es el nudito y lo mismo dentro fuera, dentro fuera. De estas florecitas, de estas bolitas, yo he hecho dos, ¿vale? Esta es la segunda, la primera es esta, ¿veis? Porque vamos a utilizar dos o tres, eso ya es a gustos o una, yo voy a poner dos. Ya lo que hacemos es ir tirando hasta formar el circulito y metemos esta dentro de esta, de esta manera, repartimos bien el rizo por supuesto. Ya tenemos dos flores, me encanta eso que quede como un poco deslachadito así. Ahora vamos a ir a por la otra figurita que la tengo yo aquí preparadita, es esta y esta. Vale, esta ya la tengo cortadita que es simplemente ponerle a esta una lámina de guata detrás, así de esta manera, y pasaré un pespunte desde aquí hasta aquí. Y luego le daremos la vuelta con un imperdible y nos quedará hecho la parte de arriba del caracol. Lo voy a preparar para llevar a la máquina. Y ahora vamos a marcar lo que es el caracol. Hemos cogido un poquito de lino, vamos a dejar la aberturita pues más o menos por aquí, una aberturita de dos, tres centímetros o por ahí. Muy bien, pues ya la tenemos preparada también para pasar a la máquina. Vamos a pasar un pespunte desde aquí, hacemos la formita hasta aquí, ¿vale? Bueno, vamos a la máquina a coser un poquito y volvemos. Muy bien, pues vamos a hacer esto de aquí. Vamos a... Lo podemos hacer así, cosiéndolo de un lado. Si ponemos la tira doble o hacer una tira y coser por ambos lados, ¿vale? Eso da igual. El imperdible, vamos a darle la vuelta a esto. Ya tenemos esta parte y ahora vamos a reservar y vamos con esta. recortamos más o menos a unos 4 o 5 milímetros todo el contorno. Piquetitos aquí en esta zona. Y damos la vuelta. Le damos la vuelta con ayuda de un palito. Y ahora vamos a rellenar de guata. Bueno, ahora vamos a ir cerrando la verdurita y a la vez vamos a ir rellenando. Cerramos un trocito y rellenamos así hasta cerrarlo todo. Pues ahora vamos a empezar a rizar esto. Con un poquito de silicona vamos a ir donando así. Así. Y ahora ya vamos a ir girando. Así, de esta manera. ¿Vale? Es como ir girando sobre este primero, si queréis lo dejáis así. Y ya el siguiente girando. Vamos a dar un pequeño play aquí. Para que se quede así. Presionamos por unos segundos. Ahora con este trocito de alambre lo vamos a meter por aquí. Y salimos por aquí. Es muy fácil. Lo subimos para arriba. Lo vamos a girar un poquito para hacer un poquito la forma de un acaragolado. La carita, como siempre, lo vamos a pintar con nuestro maquillaje. Vamos a darle colorete. Los ojitos son nada. Dos puntitos. Vamos a utilizar el punzón pequeño. Ahí. Y ahí. Vamos a hacer lo que es la composición. Vamos a poner todas las piezas ya en su sitio. Bueno, tenemos la maceta. Y he cortado un círculo de un diámetro para que quede aquí. En la parte, ahí hace como un pequeño borde para acomodarlo ahí. ¿Vale? Una vez que lo tenemos ahí, vamos con la pistola de silicona. Y vamos como a sujetar como para que no se venga el cartón. Que se quede ahí sujeto y encima del cartón vamos a ir pegando todas las piezas. Esperamos un par de minutos porque he puesto bastante cordón. Y claro, tarda más en secar. Esperamos eso, un par de minutos. Pues ahora elegimos la parte que vamos a poner, ¿vale? Yo de la maceta le doy la vuelta y miro, observo cuál es el lado que más me gusta. Que sea de protagonista que mire para adelante. Y a mí el que más me gusta es este. Porque le he puesto más betún y me hace que me gusta más, ¿vale? Lo que vamos a hacer aquí es poner en toda esta base cola. De esta manera. Y este exactamente igual. Haciéndolo que entre uno un poco dentro de otro así. De esta manera, ¿vale? Ahora lo vais a ver un poco raro desde arriba. Pero es así. Ponemos aquí un circulín. Aquí otro circulín. Aquí otro circulín. Ahí. Yo creo que lo voy a encajar así. Entonces, ahí se va a quedar. Pasamos un cordoncito aquí. Aquí un poco en el centro. Ahí. Es lo mismo. Presionamos fuerte. Vale. Y ahora vamos ahí integrando lo que son las flores, ¿vale? Que yo tengo dos florecitas hechas. Entonces, vamos a poner una. Aquí. Así de esta manera. Y luego un caracol. Que puede ser este verde. ¡Ay, por favor! Que cosa más mona. O ese verde. Como tengo dos. O este. Granate. Que también me gusta. Bueno, voy a poner la flor. Está en este hueco de aquí atrás. Como para rellenar un poquito. Vale. Bueno. Al final he hecho otro. Otra florecita. ¿Vale? Y la vamos a pegar. Y el siguiente paso es la casita de pájaros. Que la tengo aquí. Ya preparadita. Mirad qué cosa. Y lo único que tenemos que hacer es ponerlo en el cartón. Aquí. Lo vamos a pinchar. Y quedaría así la composición. Mirad qué cosa más bonita. ¿Vale? Pero todavía no hemos terminado. Vamos a seguir decorando. ¿Vale? Y es que vamos a hacerle aquí adelante como un mensajito. Y vamos a hacerlo con nuestros sellos. ¿Vale? Y cómo la he hecho? Bueno, pues he cogido papel kraft. He puesto gracias y le he pegado detrás con el pegamento de barra. Y la he deshilachado un poquito para que quede así un poco más country. Y ahora lo que vamos a hacer es atarlo a la maceta. Estaba mirando la opción de ponerlo aquí. O de ponerlo aquí. Pero me parece que aquí queda muy cargado todo el espacio. Lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a buscar más o menos el centro. Vamos a ponerle un poquito de cola aquí. La pistola de silicona. Ni más ni menos. Y ahora estas cuerdas las vamos a pasar hacia atrás ligeramente abiertas. Una cosita así. Que le va a dar un toque muy bonito. Bueno chicas, no me diréis que no es chulo. Y vosotras lo podéis adaptar a vuestras macetas. Añadirle más flores, más cactus, añadir colores. Y darle vuestro toque. Yo empecé con uno y ahora tengo cactus por toda la casa. Espero que os animéis a hacerlo. Si os ha gustado no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta al vídeo. Y dejarnos vuestra opinión en comentarios. Gracias por acompañarme otro jueves más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!